antes de comenzar tenemos que coger obviamente la imagen nos vamos a dibujar agregamos una capa que ya la tenemos lista y seleccionamos el color que deseamos vamos a seleccionar este color y lo ponemos por acá luego lo vamos a la capa y la vamos a transformar luego de eso agregamos otra capa y agregamos otro color que nosotros deseamos agregamos otro y le damos transformar después que le damos transformar dejamos por acá y agregamos otra capa y le ponemos otro color de nuestra preferencia le damos transformar luego a todos le vamos a poner en multiplicar le bajamos la opacidad y queda el resultado final agregamos laрастancia nos vamos a meter acá com nuestras naturally que la luz pod лip que la luz